En el área de negocio de movilidad de Tecnalia desarrollamos I+.D. en cuatro ámbitos. En el primero de ellos optamos por los sistemas de control avanzado para vehículo eléctrico y propulsión cero emisiones. En el segundo diseñamos soluciones innovadoras para la movilidad autónoma, conectada y cooperativa. En el tercero tenemos una apuesta por la movilidad aérea urbana con el diseño de prototipos pioneros como por ejemplo el Aerotaxi desarrollado por nuestro equipo. Y en el cuarto utilizamos toda la potencia de inteligencia artificial para optimizar la movilidad de las personas y la logística de mercancías. Todo esto con un equipo de unas 60 personas con mucho talento que además disfruta con lo que hace. ¿Por qué? Porque son proyectos que tienen un alto componente de reto, son bonitos, son estimulantes y además contribuyen significativamente a la competitividad de las empresas y cuentan además con alto impacto tanto medioambiental como social mediante la reducción de las emisiones y la mejora de la calidad de vida de las personas.